Un total de 1,068 entregas de medicamentos para pacientes de la Caja Costarricense de Seguro Social se realizaron con la sección de transporte administrativo del Poder Judicial. De esta manera, la institución suma recursos en favor de la Caja Costarricense de Seguro Social, con la intención de que las personas usuarias de la salud puedan mantenerse en sus casas y no se expongan al riesgo de contraer el COVID-19. En total, 15 vehículos del Poder Judicial realizan esta labor desde esta semana y en todo el país. Sin embargo, el número aumentará ante nuevas solicitudes de la Caja, que se atenderán la próxima semana. Las entregas durante los días 13 y 14 de abril sumaron un total de 1,068 gestiones hasta la puerta de las personas interesadas. Dichas gestiones apoyaron las labores de farmacia en 14 áreas de salud de la Caja, como son en Pérez Celedón y San Vito en la zona sur. Esta labor la desarrolla la sección de transportes administrativos de San José y las administraciones regionales de Pérez Celedón y Corredores. De igual manera, choferes de magistrados y magistradas se están incorporando a este servicio. En el proceso destaca el compromiso de los choferes que atienden esta tarea.